Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de The Last of Us Ya llevaba tiempo sin traer, porque bueno, había terminado el juego Incluso subí dos veces la campaña principal, un speedrun y luego la guía normal Pasándomelo todo Y por fin tenemos aquí Left Behind Que es el DLC, la historia de The Last of Us, un suplemento Es mi primer DLC que me compro Y se nota que es mi primer DLC porque Os voy a contar así un poco anécdota lo que me ha pasado He entrado en Left Behind Ah, supongo que entrará, ahora sí Eh, no, no, no gracias Espera, ahí, no gracias Eh, pues os voy a contar un poco He entrado en Left Behind y me ha puesto, me ha llevado a la tienda otra vez Y digo, pero si ya tengo comprado el DLC He vuelto y también me ha mandado a la tienda Y ahora resulta que había que instalar el DLC, claro O sea, como es mi primer DLC no sabía ni lo que había que hacer Yo pensaba que entradas en Left Behind me pega un susto que flipáis Pero bueno, no gracias La o no gracias, ¿no? Eso es Bien, bien, bien Pues nada, partida nueva ¿Quieres ver las ventajas emergentes en tutorial mientras juegas? Eh, hace tiempo que no... No, no, no Nada Superviviente A tope Ya sabéis que me pasé 8 o 9 veces, no sé cuántas veces, seguidas Eh, dos en difícil y las demás en superviviente de Last of Us Me he sacado todos los trofeos quitando los de multijugador porque no he jugado mucho Y es que me encanta el modo superviviente La tensión que vives en ese modo es increíble No tienes casi recursos, es increíble Igual me matarán ahora, pero bueno Prefiero jugarlo así, lo disfruto más Y por fin tenemos aquí el DLC La verdad que estoy ilusionadísimo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Esto es el modo historia ¿Dónde son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro Vamos Vamos Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? Mierda Joel Despierta, despierta, despierta Tienes que decirme qué hacer Vamos, tienes que despertarte ¿Joel? Esto comienza Qué bonita pinta Ahora sí que es la historia Qué cabrón Me ha dado en el costado ¿Pero qué? Creí que me habían mordido Lo sé Fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo 45 días Bueno, 46, mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta Ya Mira No ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía a esa chica Eres una escena ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma, felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y te debo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Ya casi amanece Y tengo instrucción militar Donde aprendemos a matar luciérnagas Ponte algo y vámonos Soy estúpida Venga ¿Cuándo nos metimos en problemas? Bueno, pues Ah, no, espera Todavía siguen vídeos Pensaba que Esperamos que haya algo ¡Joder! Esto ya es más adelante, ¿no? Ya está con sangre y todo Vale Ah, esto ya me parecía Pero esto no salía en el juego original, ¿eh? Esta es la secuencia donde luego está tumbado Esto creo que no salía en el juego original Eso nos dará algo de tiempo Buscaré algo para acoserte, ¿vale? Cayus Cuida de él Estoy aquí en nada Lo prometo The last of us Death behind Vale, pues ahora supongo que ya sea la parte jugable Si ahí ya está la vida y todo Con lo que, bueno Sé que igual Os dejo un poquito mal Ahora, ¿a dónde coño voy? Sé que igual os dejo un poquito mal Pero voy a tener que dejar aquí el vídeo Porque No me da tiempo sino a subirlo hoy Mi internet es increíble Increíblemente rápido Y es así Bueno, podemos Voy a jugar un poquito Para que veáis un poco A ver Lo que pasa que ya sé cómo soy en este juego Y voy muy, muy, muy despacio Me encanta Saborear todo A ver Es que preferiría dejarlo, sí Ya sé cómo soy Y no quiero andar deprisa y corriendo Y si hay caminantes y así Bueno, hay caminantes Eso es The Walking Dead ¿Cómo son? Ostras, ¿cómo son? Que se me ha olvidado Joder, ahora estoy con The Walking Dead en la cabeza Caminantes, no Bueno, no sé Esas las cosas Mordedores Sí, mordedores No, joder Pues no lo sé Pues nada Voy a dejarlo aquí Ya sé que ha sido solo vídeo Pero bueno Aunque si haya introducción Ya sabéis que tengo el DLC Vais a tener todo el DLC aquí De la historia Y bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like Y un favoritos Y nos veremos en el siguiente capítulo Que supongo que subiré bastante Constante esto hasta terminarlo Y luego ya seguiré con un Charter Porque tengo muchísimas ganas De jugar esto, ¿vale? Pues nada Adiós